Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y Gamedur. Amigas y amigos, gusto en saludarlos desde Noticias del Cí. Estos son los títulos de hoy. Se levantó la emergencia agropecuaria salvo los rubros sortícola y frutícola. Si su destino es durazno, al momento de veranear, tiene que saber que se fijaron nuevos precios para acampar. La semana que viene se reúne una comisión de eventos con el municipio para organizar los días de carnaval en Sarandí del Cí. Llegamos al final de un nuevo año. Un año donde trabajamos codo a codo junto a las familias sarandicenses. Renovándonos, creciendo y proyectando para que cada día podamos ofrecerles lo mejor. Variedad, calidad y ofertas todo el año. Todo útil. Berro y Estia Sarand, Sarandí del Cí. Todo útil premia tu preferencia. Con tu compra de 500 pesos, recibís un cubón para participar del sorteo de una moto cero kilómetro. Cuanto más compras, más posibilidades tenés. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. En Camedur. Estación ANCAP Sarandí del Cí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, minimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Bien, se levantó la emergencia agropecuaria salvo para dos rubros, hortícola y frutícola, que estos se extenderá hasta el 31 de marzo. Así lo anunció el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Bueno, a partir de la recomendación de la Comisión de Emergencia, que se reunió el 19 de diciembre, se decidió levantar la emergencia agropecuaria después de más de un año de vigencia. Es el periodo más largo que dura una emergencia agropecuaria para casi todos los rubros productivos del país, que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 23, a partir de una resolución que arrancó el 24 de octubre del 22. Así que más de un año de duración que fue la emergencia que responde a la peor sequía que ha enfrentado el sector agropecuario. En esta oportunidad se extiende hasta el 31 de marzo la emergencia agropecuaria exclusivamente para los rubros de horticultura y froticultura. Ya no rige más para los demás sectores. Así que bueno, en función de dos factores que han confluido, que son algunos temporales importantes que ha habido tanto en la región norte, en Salto especialmente, en el departamento de Salto, como en la zona metropolitana de Montevideo, en la zona granjera de Canelones y Montevideo Rural, con algunos vientos que han afectado estructuras de invernáculos y sistemas bajo cubierta de producción granjera. Y al mismo tiempo en el sur todavía tenemos algunos episodios de lluvia que no han sido suficientes, donde las reservas de agua subterránea, los pozos, pero también la humedad en el suelo es bastante limitada y de no haber lluvias en los próximos días no tenemos una condición de normalidad. No es que esté en una situación crítica, estamos lejos de eso, pero entendemos que todavía no se ha resuelto la disponibilidad de agua en el suelo y en las napas subterráneas de donde se capta el agua para riego, con lo cual estamos en una situación que no es crítica, pero que evidentemente justifica mantener por algún tiempo más la emergencia por déficit hídrico en el sur del país. Ojalá que las lluvias que están anunciadas lleguen en definitiva, que se pueda resolver este tema. Esto no significa que tengamos una situación compleja en la producción, hay buena y abundante oferta, no afectará los precios, está por ingresar ya mercadería que ha faltado en función de la sequía anterior, como son algunas frutas de hoja caduca, fundamentalmente manzanas y peras, que nos estamos abasteciendo al mercado externo, pero que seguramente a partir de las próximas semanas ya vamos a tener producción nacional, que está en buenas condiciones, y evidentemente allí estaremos acompañando en estos meses a ver que si se normaliza la situación, ojalá que así sea, para poder levantar esta restricción en forma definitiva. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca, bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, hasta serán 451, teléfono 43678156. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Los juguetes más divertidos, una vez más, los encontrás en Colorearte. Vení a elegir el tuyo, que los recién se acercan, y ya están pensando qué regalarte. Cientos de obsequios, nuevas opciones. Colorearte, abierto de lunes a sábados de 8 a 30 a 12, y de 15 a 19 horas. Colorearte, regalos para toda la familia. Excelente oportunidad. Se venden solares a 7.500 dólares en zona urbana de Sarandí del G. Boulevard Pereira y Boulevard. Infórmese en Escribaría Bella o al 099-367-484. Si su destino es Durazno al momento de veranear, tiene que saber que se fijaron nuevos precios para acampar. También para los servicios que se brindan, como el de parrilleros, quinchos y mesas. Rigen las nuevas tarifas al Camping 33 Orientales en la ciudad de Durazno. La Intendencia Departamental a través del Departamento de Servicios informa a la población que, como sucede al inicio de cada año, las tarifas del Camping 33 Orientales sufren un ajuste. Por lo tanto, el Departamento de Hacienda dio a conocer los nuevos valores que rigen desde el pasado lunes 1 de enero y se mantendrán hasta el martes 31 de diciembre de 2024, los que a continuación se detallan. En la zona A, diario 370 pesos, semanal 2.150, quincenal 3.450 pesos y mensual 6.050 pesos. En la zona B, diario 370, semanal 1.575, quincenal 2.410 y mensual 4.300. La zona C, diario 370, semanal 1.350, quincenal 2.100, mensual 3.150. Alquiler de mesas 315 pesos, alquiler de quinchos 575 pesos y alquiler de parrillero externo parador 370 pesos. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876 En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Y. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isosa Bernadette. Carnicería del Y. Envíos al homicidio llamando al 4367-9756. Bueno, en febrero es el mes del carnaval. ¿Qué pasará en San Andidense? ¿Habrá o no? La próxima semana hay una reunión sobre este tema. La semana que viene se reúne una comisión de eventos con el municipio para organizar los días del carnaval en San Andidense. Este año fue fijado para los días 10, 11, 12 y 13 de febrero, siendo los dos últimos días feriados. En la reunión que mencionamos se fijarán los días de tablado y desfile, así como también los artistas que serán contratados. Recordemos que el año anterior hubo dos días de tablado, la elección de la reina del carnaval, y un desfile donde participaron dos comparsas, una de durazno y otra de flores, las cuales se sumaron a las dos comparsas locales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han sido muy amables, hasta mañana Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G Todo útil y CAMEDUR